Esta es nuestra casa. Aquí libramos batallas, lloramos, reímos, perdimos la esperanza y la volvimos a tener. Aquí nos unimos como una sola voz, con 11 de los nuestros en la cancha y 4 millones empujándolos al triunfo. Aquí hemos cambiado tantas veces la historia. Aquí, donde nos ganamos el mundial, vamos a despedir a los nuestros. ¡Si se puede, maes! ¡Vamos con todo!